¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío prenda lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel si tu cariño esperaba? ¿Por qué jugaste conmigo prenda sin fe y gola tragaba? Ya del mundo olvidé, desengaños y amargura Pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma es verdura Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera, a la muerte seguí mi alma consolando No hay consuelo, ya lo sé ¿Para qué quiero buscarlo? Cándese ya tengo el alma que no quisiera lograrlo Cantándome pasaré, muy triste esta chacarera Puede hacer que vos te acuerdes en el momento que voy a Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste Rajeando toda la noche la chacarera, mi triste Fue una presentación de los chalchaleros muy dentro de casa Con Polo, con Pancho, con Facundo Y conmigo que hace desde siempre que estoy en el conjunto Por no decirle edad, porque si ya no van a empezar a sumar Y seguimos felices de la vida, yo cantando con las mismas ganas Igual que ellos, como si tuviera los 18 años cuando empecé a cantar Un millón de gracias hasta cualquier momento Salud Salud y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos de ver Un bolbito aquí Otro más allá Gracias.